En cuestión de latinoamericanos, si se nota muchísimo el cambio entre el actor y el cantante No respeta el timbre o la interpretación actoral que pasaron en el inglés ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les traemos al canal uno de los pedidos de hace dos años me parece Vamos a reaccionar a la película de 1991 de La Vida y la Bestia Con la canción de Movesong, Asalto al Castillo o Que Muera Ya Con los cantantes Richard White, Javier Rivera Ball y Armando Gama Pues vamos a escucharlo, nos ponemos los audiculares Y ahorita vamos a hablarles de unas curiosidades acerca de esto ¡Dale play! He's not safe until he's dead, he'll come stalking us at night The drawbridge of a castle and there's something truly terrible inside It's a beast, he's got fangs, razor sharp ones, massive paws, killer claws for the feast Hear him roar, see him foam, but we're not coming home till he's dead Good and dead, kill the beast! No, I won't let you do this If you're not with us, you're against us Bring the old man Get your hands off me We can't have them running off to warn the creature Let us out! We'll rid the village of this beast Who's with me? Yeah! Yeah! Let him torch out your voice Screw your courage to the sticking place We're counting on Gaston to lead the way Through a mist to a wood Where within a haunted castle So something's lurking that you don't see every day It's a beast, one as tall as a mountain He won't rest till he's good and deceased Salliport, trabihope, grab your sword, grab your blow There's no more and here we go We'll make siege to the castle and bring back his head! I have to warn the beast This is all my fault Oh, Papa, what are we going to do? Now, now, we'll think of something We don't like what we don't Understand in fact it scares us And this monster is mysterious at least Bring your guns, bring your knives Save your children and your flies We'll save our village and our lives We'll kill the beast I knew it, I knew it was foolish to get our hopes up Maybe it would have been better if she'd never come at all Could it be? Is it she? Sacre bleu! Invaders! Encroachers! And they have a mirror Warn the master If it's a fight they want, we'll be ready for them Who's with me? Take whatever booty you can find But remember, the beast is mine! We were to blaze, banners high We were marching into battle Unafraid, although the danger just increased Praise the flag, sing the song Here we come the fifty strong and fifty It's the fifty bomb Let's kill the beast! Pardon me master Leave me in peace But sir, the castle is under attack Kill the beast! Kill the beast! Kill the beast! This isn't working Oh Lumia, we must do something Wait, I know! Kill the beast! Kill the beast! Kill the beast! What should we do master? It doesn't matter now Just let them come Kill the beast! 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 And one night he will attack Devoring our children with his criminal instinct This village is lost If the beast comes here We'll push the weapons No doubt No doubt No doubt No doubt Avance Sin cesare Entre nieblas Y tinieblas A través de un negro bosque aterrador Al pasar un pinar Llegaremos A un castillo Donde un monstruo Nos espera En su interior Tiene largos colmillos De acero Y sus garras Te arrancan La piel Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá, morirá, ¡a por él! ¡No, no os lo permitiré! Si no estás con nosotros, estás contra nosotros, ¡traed al viejo! ¡Y sáptenme manos encima! No dejemos que avisen a la bestia, ¡dejadnos salir! Libraremos a la aldea de esa bestia, ¿quién está conmigo? Hay que entrar y asaltar, al galope hacia el peligro voy Sigamos a Gastón hasta el final Avanzad sin pensar, en las vidas tan brujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar Es un monstruo como una montaña, pero está ya muy cerca a su fin ¡Es cruel, es cruel, a por él, es cruel, ¡una lucha sin partir! ¡Así queremos el castillo y volveremos con su cabeza! Tengo que avisar a la bestia, todo ha sido por mi culpa ¡Oh, papá! ¿Qué podemos hacer? Tranquilízate, ya pensaremos algo Será un ser con poder, el misterio nos asusta y ese enigma se tendrá que descubrir Al oír la señal, acabemos con el mal, porque una bestia tan brutal, debe morir Lo sabía, era absurdo conservar la esperanza Quizá habría sido mejor que ella no hubiese venido ¿Es posible? ¡Es ella! ¡Sacrebleu! ¡Invasores! ¡Unsurpadores! ¿Qué tienen en el espejo? Avisad al amo, si quieren pelea les plantaremos cara ¿Quién está conmigo? Podéis llevaros cualquier botín, pero recordad que la bestia es mía Luchar con valor, disparemos veinte salvas, el castillo hasta el final va a resistir Es un ser infernal, nuestra acción será triunfal, porque esa bestia criminal debe morir Con permiso, amo Déjame en paz Señor, están atacando el castillo ¡A por él! ¡Fuera ya! Esto no funciona ¡Oh, Lumière! ¡Tienes que hacer algo! ¡Esperad! ¡Ya sé! ¡A por él! ¡Fuera ya! ¿Qué podemos hacer? Ahora ya no importa Dejadles entrar ¡A por él! ¡Fuera ya! ¡A por él! Todo salvo estará, por las noches casará ¡Hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá! Y si no lo detenemos, mil destrozos causará ¡Ya es hora de tomar acción! ¡Seguidme todos ya! Hay que ir sin temor A través de la neblina Y la oscuridad del bosque fantasmal Y al pasar ¡Qué emoción! Por el puente del castillo Hallaremos algo horrible y criminal Bestia es de colmillos filosos Con sus carras que quieren matar Y aunque ruja feroz No podrá detenernos Y al fin ¡Morirá! ¡Fuera ya! ¡No, no voy a permitirlo! Si no estás con nosotros, estás en contra ¡Traigan al anciano! ¡No, no! ¡No dejemos que prevengan a la bestia! ¡Abran! ¡Arrasemos el castillo de la bestia! ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a con las alborchas prender! Con valor en mi caballo voy Contamos con Gastón para vencer Hay que ir sin temor al castillo hechizado Donde se haya algo puerto sin igual Esta bestia tomó una montaña Así que hay que matar sin quedar Vamos ya, alabando al señor Con los arros de espadas atacar ¡Sitiaremos el castillo y traeremos su cabeza! Tengo que avisarle a la bestia ¡Ay, es mi culpa! Papá, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, ya! Algo se nos ocurrirá No queremos vivir con temor y no entendemos Porque el monstruo aquí nos viene a amenazar Nuestras armas serán las que salven nuestros niños Y defiendan nuestro hogar ¡No, bueno, ya! ¿Lo sabía? ¿Sabía que era tonto ser tan optimista? Hubiera sido mejor que no hubiera llegado nunca ¿Será verdad? ¿Será ella? ¡Sacréble! ¡Invasores! ¡Intrusos! ¡Y tienen el espejo! ¡Avisemos al amo! Si quieren pelear, estaremos listos ¿Quién está conmigo? ¡Lleven, serín, que encuentren! ¡Pero recuerden, la bestia es mía! Levantar el pentón Marcharemos al combate Sin temores Sin sentido El corazón Entonar la canción Aquí vamos Siempre a veces Y tenemos la razón ¡Que fuera ya! Perdóname, amo Déjame en paz Pero, señor Están atacando el castillo ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Eso no funciona! ¡Lumier! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Espera! ¡Ya sí! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¿Qué podemos hacer, amo? No importa ya Déjalos que entren ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! Yo sí tengo que confesar Que esta es, si no Mi canción favorita De La B y la Bestia Sí, creo que es ¡Ay, pero qué chulada! En la versión original Tenemos a Richard White Quien es un actor Y cantante de ópera Americano Su trabajo más representativo Son en obras teatrales Y es conocido Por ser la voz de Gastón En las películas Y series de Disney Con las canciones En la versión castellana Quien dio voz Fue Javier Rivera Val Quien es un actor Y barítono español En los diálogos de Gastón Tenemos a Juan Carlos Gusten Ramos Que es un actor Masluino de Barcelona Madrid Algunos de sus personajes Han sido ser El agente Smith En la saga de Matrix Lord Farquaad En Shrek Dominic Toretto En la saga de Fast and Furious Enrico Connell En la trilogía de La Momia En la versión latinoamericana Tenemos a Armando Gama Que también dio la voz En las canciones Él es un cantante Operístico Y se le conoce Por los papeles Que hizo en las canciones De Aladín Como Jafar Gastón Y en un episodio De El laboratorio De Dexter Como El padre de Dexter En los diálogos De Gastón Para la versión En Latinoamérica Tenemos a Emilio Álvaro Guerrero Garza Que como dije Es un actor de doblaje mexicano Siendo la voz De Al De Hopper En Bichos Del General Mandíbula En Hormiguitas Y el Tío Phil En El Príncipe de Bel Air Digamos las cosas como son Porque es lo que un hombre hace Hablemos de la interpretación De esta canción De estos tres cantantes Los tres son cantantes de ópera Y lo dejan muy claro En toda la canción Ahí creo que las voces Son algunas veces O ciertos timbres similares Digo el rango De los tres es el mismo Los tres son barítonos Entonces Por eso suenan muy similar Tienen una técnica similar Durante la canción So it's time To take some action Boys It's time To follow Me Que empuñemos Yo las armas No doves Se Ven Avanza Ya es hora De tomar Acción Son iguales Ahora en cuestión De la versión española Y latinoamericana Que tienen Actor de doblaje Y cantante Vamos con el switcheo Exacto En el switcheo Lo que nos quedó Clarísimo Es que en la versión castellana No se nota Hicieron un trabajo Perfecto Los timbres son muy similares Al momento de hacer Los diálogos Y luego pasarlo Al cantante En cuestión de latinoamericanos Si se nota muchísimo El cambio entre el actor Y el cantante Por Los timbres de voz Más que nada Yo honestamente De niña No notaba Ese cambio Y hasta ahorita Fue así de Wow Son grandes actores Y las voces Le pegan al personaje De Gastón En verdad Le quedan Pero al momento Como saben En un doblaje Que tienen que Tener esa similitud De timbres Para que no se sienta Este cambio Este switcheo Pues si es algo Que debieron de checarlo Si no estás con nosotros Estás contra nosotros Traed al viejo Y saltenes varios de encima No dejemos que avisen a la bestia Si no estás con nosotros Estás en contra Traigan al anciano No 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 dejemos que prevengan a la bestia Que es cierto Los coros En las tres interpretaciones Suenan perfecto Donde tienen que ser mixtos Están mixtos Donde tienen que ser Solo hombres Son solo hombres Donde tienen que resaltar Las mujeres Más que los hombres Resaltan muy bien Creo que En cuestión de la dirección coral Todo está muy muy bien En las tres interpretaciones Bien hecho equipo En cuestión de los personajes Que llegamos a ver Individuales Por ejemplo De Lumière De él ya hemos hablado En Nuestro huésped Sea usted Curioso Lo que decían Cuando cantaba Lumière Su acento francés No se notaba mucho Pero al momento De interpretar en una escena Si lo tiene muy marcado Si suena muy francés Y nos agradó verlo En estas pequeñas escenas Si A diferencia del latino Que tiene solo ciertos finales Y Curioso En Ding Dong Al escuchar su versión en inglés No me gustó mucho Ese tono chillón Que le pusieron Y creo que tiene hasta Parece un acento Tipo ruso O alemán Pero Al escuchar En la versión castellana Que también suena muy nasal Lo respetaron Suena muy parecido al inglés Y en latino Aunque a mi me gusta más Esa interpretación Ese tono más Como de mayordomo De guardián No respeta el timbre O la interpretación Actoral Que pasaron en el inglés Y algo que también noté Es que en los coros De Los Sirvientes Es que suena más caracterizado El canto operístico Suena caracterizado A cada uno de los personajes Que están cantando En esa canción De La Bestia Las tres voces Digo Fue una escena muy pequeña Pero que bonito Sabemos que tienen algunos filtros E incluso la de Arturo Se escucha menos pesada Que las otras Tiene una voz De hecho muy dulce Muy suave A diferencia de la versión En inglés Y que se llena Que aparte que Si se oye el filtro Sus voces son más Graves Y potentes Oye Oye Despacio Cerebrito En cuestión del lipsync Durante toda la canción Donde notamos que el lipsync Realmente está correcto Está bastante bien Reacciones y polis Todas están Se respetaron muy bien Recordemos que Creo que todavía En esta época Se grababa en cinta Juntos Y se grababan juntos Entonces debió ser Una escena muy complicada En adaptación de letra Notamos que la verdad Las dos versiones en español Funcionan muy bien Con lo que están diciendo en inglés Notamos ciertas cositas ¿Cómo? En la versión en Latinoamérica Más que nada Cuando dicen A la mar Es en qué momento Se van a la mar Están cabalgando ¿No? Porque eso en la letra En inglés No viene En castellano Es en el estribillo Que lo cambiaron Conforme a que quedara mejor Durante la canción En vez de repetirlo Constantemente Como lo hace en el latinoamericano Y en el inglés Que es kill the beast O que muera ya En España Lo cambiaron a A por él Muera ya Ha de morir Son tres cambios Nada más Lo mismo de siempre Ahora algo curioso Que también nos dimos cuenta Y es que Hemos mencionado Que Disney Lo que hace Para que las personas Se memoricen las canciones Es que el título de la canción Lo repiten Vaya en el estribillo Pero en este caso No ¿Por qué? En inglés La canción se llama The Moves Song Como la canción Del hinchamiento Lo que estábamos diciendo ¿No? Y no se llama Kill the Beast Que es lo que supondríamos Como se debería de llamar En España Hicieron lo debido Y no dijeron Lo del estribillo Se llama Asalto al castillo Y en Latinoamérica Hicieron lo que siempre se hace Dejaron el estribillo Como el nombre De la canción Así se hace Vámonos con curiosidades Gastón es el primer villano masculino En una película De Disney Princess Richard White Declaró en una entrevista Que aunque Él mismo No sabe si Gastón Sobrevivió Menciona que Los espectadores Nunca vieron el cuerpo Lo que implica Que podría haber sobrevivido Sin embargo El comentario Del DVD Del 2002 Confirmó su muerte Y mencionó Que la calavera Y las hibas cruzadas Que se ven en sus pupilas Cuando cae O bien Habían visto la muerte Tenían la intención De confirmar Su deceso A pesar de varios materiales De concepto Se iba a dar a Gastón El apellido de Legume Sin embargo Las Binbets Durante el canto De Belle Se refieren a Gastón Como Monsieur Gastón Y Belle En la repetición Sarcásticamente Se refiere a ella misma Como Madame Gastón Sugiriendo que Gastón Es su apellido En la versión final Gastón es uno De los personajes Masculinos Más fuertes De Disney Originalmente Él iba a morir Devorado por los lobos Pero al final Decidieron que Fuera a caer Por precipicio Para que no resultara Tan violento Resultó que finalmente Ese tipo de muerte Se le iba a dar A Scar En el Rey León ¿No te parece eso Curioso? Y bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Ya saben Like Compartan Suscríbanse Si no lo están Denle click A la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Recuerden seleccionar El apartado Todas Para que todas las notificaciones Les lleguen Y en la dinámica De los saluditos Será para las 5 primeras Personas que pongan A cabecito ¿Cuántos huevos Comía Gastón Para crecer grande Y fuerte? Recuerden que pueden Seguirnos en nuestras Redes sociales Estamos más activos En Instagram Y tienen nuestros Canales de Twitch También nos pueden ayudar Con nuestro Patreon Para que sigamos Subiendo contenido Ahí en nuestro Patreon Es cuando vean El contenido Mucho antes Que no les aparezcan Están anuncios Etcétera Ahí están los niveles Y también puede ser Que saquemos ya Mercancía O sea Pero necesitamos Que nos apoyen Para que nosotros También invirtamos En eso De acuerdo Otra cosita Si quieren conocer Un poquito del mundo Del doblaje Del cine Etcétera Aquí está mi Instagram Y mi TikTok Para que me sigan Y gracias a todos Y gracias a todos Los que me apoyaron En mi nominación A los Alda Que no sé Que habrá pasado Pero muchísimas gracias A los que me apoyaron De acuerdo Pues ya lo saben chicos Yo soy Charlie Wolfy Mi hermana es Ami Blue Y esto es Wolfyscape Corte Y queda Y ahora en la ronda De saludos Tenemos a A Alan David Gutiérrez García Hola hola A Meli Castro Rivas La atinaste Muy bien Que bueno que te gustó A Youtubers Un saludito Y bueno chicos Espero les haya gustado Esperen las próximas dinámicas Nos vemos en la siguiente Con los actores Es Richard White Javier Rivera Valle Armando Gama Ah no Déjame Voy a cambiarlo España Bueno España Ha trabajado más en teatro Y su labor en doblaje o televisión Ha sido siendo la voz habitual De Gastón En las canciones No es cierto Y Barito no español De todo Yo voy a hablar Solo da esa información Por eso te estoy diciendo Da todo Da todo Da todo Que es la única información Que hay Entiende O sea no hay más Si hay wikipedia Y el tío Phil En el príncipe de Bel Air Que es cuando Este Gastón Está con este Los dos Los dos Le pegan al personaje Le pegan al personaje Ah Le pegan Richard White Declaró en una entrevista Que aunque el mismo No sabe Que aunque él Y mencionó Que la calavera Y las tibias cruzadas Que se ven en sus pupilas Cuando Gastón Es uno de los personajes Masculinos Más fuertes De Disney Debajo de Hércules Obvio Y bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse No Pues ya lo saben chicos Listo Vamos a comer Adiós Adiós Toca mariscos Adiós Adiós ¡Gracias!